Después de seis horas de viaje, llegamos a la Comunidad de Ayapal, donde nos embarcamos por unas seis horas más para llegar a la Comunidad de Amac, conocida como la capital de los Mayaknas. Estamos aquí en la Comunidad Amac, en Reserva Bozahuas, y andamos buscando información para nuestra próxima edición de la revista literaria Carebarro y tratamos de ver la importancia de nuestra diversidad cultural, la forma de cómo las culturas indígenas protegen realmente los recursos naturales y hacer conciencia de la preservación de nuestra biodiversidad. Muy temprano al día siguiente de nuestra llegada, comenzamos la investigación sobre la cultura mayakna. En esta comunidad viven unas 2.700 personas y la gran mayoría de ellas son de apellido Dixon. Su dieta es variada, aunque comen más raíces y tubérculos que en el Pacífico. Como nuestro territorio tiene agua, plantas, reservas, lo cultivamos de toda clase de alimentos. Lo que nosotros usamos son el arroz, el frijol, el maíz, la yuca, el pejibay, y otras cosas como malanga, quequisque. Por muchos años los mayaknas han sido los grandes guardianes del bosque, por eso a cada familia solo se les permite cultivar pequeñas parcelas para no extender la frontera agrícola. Tenemos un plan de manejo que estableció desde el año 1998, con la presencia del doctor Anthony Stopp de Estados Unidos, el hombre se presentó aquí y junto con los líderes de la comunidad, viendo sobre cómo preservar nuestros recursos. Entonces lo que hicimos fue, cada familia tiene derecho a un 4 o 5 manzanas anual, para tener en zonas agrícolas. Uno de los principales problemas que enfrentan los jóvenes de esta comunidad es la falta de acceso a la educación superior. Casi no hay profesionales, estamos bajos sobre el estudio, porque han llegado algunos estudiantes a quinto año y no tienen la economía para salir afuera a estudiar en la universidad. La gran mayoría de los habitantes de Amac son católicos, pero también practican la religión morava y evangélica. En los últimos años, el cuido de la reserva ha sido un reto para ellos, ya que emigrantes del Pacífico han invadido el bosque, despalándolo y destruyéndolo. Se dice que antes cuidaban más los bosques que ahorita. Ahorita están despalando bastante, cultivando en la orilla de las quebradas y eso dice que el Señor quiere prevenir para que eso es importante para él y a los niños que vienen creciendo. Para nosotros este viaje y conocer esta gente tan amistosa y amante de la naturaleza ha sido todo una aventura extraordinaria. Bueno, la experiencia es inolvidable, desde que te montas a la lancha y la travesía en el río, es como un vaivén de aventuras, lo que vas viendo en las riberas, la flora, fauna, me pareció a mí muy asombroso cómo están cubiertas a ambos lados de la ribera del río de pura especie de bambú y es sorprendente, pues, los rápidos en el río. Esta hermosa comunidad es un tesoro escondido de Nicaragua, por lo que es nuestro deber contribuir a su preservación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!